Bienvenidos chavales, Caramelo y estamos en Resident Evil Resistance, Resistance, como queréis llamarlo Estamos aquí esperando a que vengan los supervivientes Porque estáis ahí, ¿verdad? Ellos me escuchan, como se puede ver aquí arriba a la derecha Y en fin, somos Daniel En este caso, controlando al cerebro de todo esto A Mastermind, a ver si viene alguno por aquí En principio está todo cargando, dice cuando los problemas crecen en Umbrella Umbrella, Daniel Favro Se asegura de hacer que desaparezcan directamente bajo las órdenes de Spencer Favro asiste a Alex mediante la construcción de instalaciones Secuestrando a sujetos y a veces con experimento Disfruta controlando a sus criaturas para saborlear la muerte de sus víctimas Tiempo de preparación restante, vale, quedan apenas dos segunditos Así que, let's go, nos quitamos esto por aquí Iniciando partida, hola amigos, ¿me escucháis? Hola, ¿estáis ahí? Hola, Clarice Vale, tenemos aquí nuestros conchincantes Oh, imagina, Kachopo de cecina O algo así se llama ese Amigo Dale la cara Porque será la última vez que lo hagas Vamos, hostias, vamos, venga Quiero matarles Tengo que decir que solamente he echado una partida, ¿vale? Antes de esta, para ver simplemente de qué iba Vale, hay que poner todo esto por aquí Zomperazándose Vale, de hecho vamos a controlar a este Vale Debería estar detrás de esa puerta, ¿vale? Porque es por la que empiezan ellos O eso creía, pero no Parece ser que no Vale, le damos a la V porque no están aquí ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? No veo dónde están, ¿eh? Tengo que decir que el control de cámaras es un poco caca Me refiero a la... Sí, la velocidad de la cámara es muy lenta, sinceramente Vamos a poner aquí un leaker, ¿vale? Como nos van dando tiempo, o sea, puntos cada vez tiempo Mejor que no se rompan Vale, aquí tendría que escuchar algo Vale, están aquí, están aquí Vale, amigos, vale, vale, vale Vale, vamos a cerrar esa puerta Vamos a poner esto por aquí Vale, tengo que llegar... Ah, estamos aquí Vale, están justo detrás de la puerta, ¿vale? Justo aquí Hola, amigos Enchúfale ahí, agárrale, agárrale Vale Vale, no pasa nada Se han cargado estos zombies que tenemos aquí No preocuparse, vamos a poner ahora uno justo A ver si podemos ponerle justo aquí detrás Para cuando vaya entrando Sí, perfecto Vale, potenciador Vamos, compañero, vamos ¿Le puedo curar? Vale, sí, más o menos Va a ir desmontando Venga, compañero, no preocuparse Vale, vamos a poner otro zombies No tenemos energía, venga, necesitamos Como veis abajo a la izquierda se vería todo, ¿vale? Vale, me están hackeando la cámara Me la han hackeado, no pasa nada Venga, 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 venga Falta un poquito más Vale, esta está hackeada Voy a poner esta aquí Vale, encontramos a este gordito, ¿vale? Como todavía le siguen pegando a ese Creo que si ese aguanta un poco más Lo tenemos Vale, acaba de morir, ¿verdad? Oh, le he pegado Ahora sí le he pegado Vale, perfecto Vale, han quedado aislados Eso es muy buena señal Oh, me han pegado, venga, hombre Ahí está, agárralo, agárralo Agárralo a este puerco Vale, presión siempre con provisiones Vale Este diré que ha muerto, ¿verdad? Uf, no, pero está muy tocado Perfecto Vale Nosotros vamos a salir de este Para que ese siga atacando por su cuenta Vale, aquí vamos a ponerle Ahí va, no sé qué ha aclarado Vale Vamos a poner esa mina ahí delante Y este cepito Justo Aquí Vale, sigamos con las cámaras Vale, de hecho vamos a poner Perdón ¿No me deja? Ay, no me deja Ah, vale, sí, el perro Vale, perfecto Lo nuestro Lo que tenemos que ir haciendo Es matar a la gente, ¿vale? Vale, perro Mátalo ¿Este quién es? El zombie, perfecto Vale, esos van a morir O sea, porque hay muchísima gente De hecho vamos a controlar este que está aquí ¿Vale? Porque mientras se sigue pegándole al perro No está viendo al que se viene encima De hecho, mira Ahí lo tenemos Oiga, están todos aquí, tú Vale, este pega muy lento No pasa nada Porque mientras el gran zombie El que está por aquí Ah, qué pena, tío Oh, una hidra Ya está, perfecto Ese para el combate cuerpo a cuerpo Es perfecta Ay, madre mía Mira el leaker, tú La que está liando el leaker Vale Como alguien se mete en este cepo Que de hecho deberían meterse Porque tienen que salir por esa puerta Vale, vamos a controlar a ese Al gran jefe Uah, esta va a ser bastante tocha, eh Lo mismo te digo Vale, esta va a morir Ahí va a morir esta Dios, qué paliza Les estoy pegando tú Vale, les quedan sin tiempo Vamos a ganar Vale, esta more Como sé que esta va a morir Quito esa cámara Vale, tiempo extra Vale, tienen tiempo extra Pero nada, me los acabo de cargar a todos Dios Vale, bajo consumo Significa que mientras esté en esta cámara Iré Ahí está Gastaré mucho menos, vale Tiro para allá Para ir potenciando Vale, ¿se han cambiado? Sí, se han cambiado tú Uf Vamos al siguiente Vale, no tengo ahora mismo Siguiente Vale Vale, para que se se levanten desde aquí Vale Míra, se va con la trampa Se va con la trampa Oh, este está perdidísimo para ellos Han muerto prácticamente Vale, la otra sería aquí Que esta va a ser la salida Dios Aún no sé lo que decir Que han encontrado dos piezas, vale Dos piezas han encontrado Tengo que decir que es una locura Ft3 con 48 Al lado Tres minutos Dios Hemos sido muy rápido Tengo que decirlo Hemos sido muy rápido Diría que Somos La mente maestra Más rápida del universo ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! En este caso Como que habéis visto Nuestra única función Como cerebro Es tirarle Hordas zombies Estratégicamente Para que vayan muriendo Poco a poco Venga, a ver los puntitos Dame puntos, amigos Dame puntos Vale, grado S Más 5.000 por partida Vale Qué pedazo de partida, tú Conectando con la red Vale, vamos a empezar de nuevo Con cerebro, ¿vale? Vamos a echar otra partidita Así que Haré un pequeño corte por aquí Hello Eso, amigo Eso Esquiva ¿Qué te va a hacer falta? Esquiva Hostias Hostias Que la vi liao Os voy a comer cerebro Esta es una foto A vuestro cerebro Porque no lo vais a volver a ver Soy yo Hola, amigos ¿Qué tal? ¿A qué sabéis? Contadme Os hace falta un poquito de sal No hace falta Nada Mucha suerte Mucha suerte, chavales Uy Pues mi gente Pues parece Uy Entonces sigamos por aquí Vaya Intimidad, hombre Intimidad Vale, ya estamos por aquí, gente Vamos a poner este por aquí Esta minita Vamos a ponerla justo para acá Y esta aquí, ¿vale? De hecho, vamos a controlar a este Este no sé si lo han visto Ah, lo acaban de ver ahora Acaban de ver Toma Uy 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 Vale, este lo van a matar directamente, ¿verdad? Este lo matan directamente Este igual no lo ven No, diré que no lo han visto en su espalda Vale, siguiente cámara Vale, vamos a poner aquí para que nos ralentice un poquito todo esto Necesitamos a este perro Ya, venga, venga, dame puntitos Vale, este perro ya lo tenemos Vale Esta medalleta sería bastante buena Vale, nos van a destruir de ese No pasa nada Potenciador berser Que de momento nada Vamos, compañero, vamos Esta se la llevan, ¿vale? Sí, esa la acaban de romper Vale, damos puntitos Venga, puntitos, puntitos Puntitos, puntitos No me rompas la cámara Perfecto Vale Pasamos a la siguiente cámara Que estas ya han pasado por aquí Ah, no, aún no han pasado por esta Por esta sí que han pasado ya Perfecto Vale Ahí está, cómetelo, amigo Cómetelo Perfecto Ahí está, cómetelo Ese que hay al lado Perfecto Vale, vale Un poquito más por aquí Esto lo ponemos por aquí Potenciador berser Toma, ostión Que la ha pegado tú Vamos, venga, venga Potencia, potencia, potencia Vale Venga, desmontamos esta Siguiente Vale, vamos al siguiente de aquí Esta no vamos a poder hacerla Vale, este sí Zombie, aquí Vale, necesitamos al gran zombie Este va a ser muy bueno, ¿vale? El gran zombie va a ser bastante bueno Una minita Justo aquí Ese no lo han visto Vale, ya tienen uno Uy, no sé si se han comido la trampa Vale, ahí le he pegado, ¿vale? Seguramente me han ya cargado eso Pero bueno Ah, perdón Venga, mantén, mantén Vamos, abrimos esta puerta Ah, vamos a apagar la luz Que bueno Opale Vale, vale Vale, vamos hacia otra cámara Vale Venga, venga Vale, venga Esa va bien, va bien, va bien Vale, vamos a poner ese en el pasillo Eh, fuera hay luz Sí que hay luz, tío Vale Este seguramente lo pasen, ¿vale? Además estamos haciendo muy poquito daño Vale, este aquí Vale, es mito Damos hito, es mito Estoy aquí grabando, ¿vale? No preocuparse, compañero No preocuparse Vamos a quedar una pequeña palicita Nah, en este caso Creo que vamos bastante mal aquí, ¿eh? Ah, qué pena, tío Ponecerador Berserker Vale, venga, venga Vale, vale Venga, venga Esto creo que es un poco Para que hagan más daño, ¿vale? El tema del Berserker este Vale ¿Cuántas llevan? Vale, llevan tres llaves Van bastante bien los tíos Van muy bien, van muy bien Sin energía, vale Faltaría uno más El cepito este seguramente Lo vamos a poner aquí Justo en esta subida Lanza ganadas, perfecto Ay, no se la ha comido ¿Qué dices? Vale, vale Ven un poquito más a la derecha Costabilidad ha aumentado ¿Vale? Uah, no podemos pasar para acá Vale, pero sabemos Que van a aparecer por aquí Cerramos esa puerta Costabilidad ha aumentado Vale, me quedan 13 segundos Para poder utilizar esta Eh... Tengo el zaganadas en la mano, ¿vale? Por eso no quiero utilizar todavía Pero bueno Vale Están aquí en esta vuelta de la esquina Perfecto Una tomar por saco Ahora sí Ahí está, sí Venga, abajo consumo Abajo consumo Hola, ahí está Madre mía, el leaker es muy bueno Vamos, leaker ¿Qué tú puedes, amigo? Vamos, leaker Enchúfale Ahí estamos Vale, le hemos pegado bastante a ese Vale, cepito, cepito, cepito Tengo que decir que el... Uf, es malísimo la mierda esta, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien, muy bien Vale, vale, vale Vale, ahí cómete ¡Cómete el cerebro! Vale, lo ha detonado ella Vale, ponemos un perro aquí en la espalda suya Zombre rechazándose Vale, ponemos este Porque nos va a detonar ya... Sí, nos acaba de romper la cámara, tío Vale, hay que... Ay, no podemos... Sí, sí, vale Podemos... Ahí está Abrimos puerta Vale, cierre nivel 1 No, hay que abrirla, tío Vale Ah, no, no, la han roto Vale, bajo consumo Venga, esta sí, esta sí Necesitaríamos una... Si nos sale la metrellita, nos lo cargamos Potenciador, aún nada Vale, le queda solamente una pieza Pero no la encuentra Eso es muy bueno Vale Aún así diría que están bastante tocados Sí, vale Hay dos que están bastante bien Pero otros dos bastante tocados Vale Metrellita, tengo Ah, uno más, uno más Venga, venga Uno más Aquí Vale Vale No le doy, tío Es que es una puta mierda No le puedo... Ah, la hitbox Tiene una mala hitbox Ahora sí Vale, qué pena, tío La hitbox que tiene... Ah, qué horrible, tío Vamos hacia otra Vale, le falta solamente una pieza Pero no la encuentran, tío ¿Cuál podría ser? Vale, he abierto esa puerta No, no puedo abrir esa puerta, tío Ah, diría que se escapan ya Vale, no, le falta todavía uno Vale, una mina, una mina, una Esta mina puede ser muy buena, eh Vale Vale, flash, te ganó Perfecto Hay que detonar, 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 detonar Muy buena esa, compañero Ahí está, venga, venga Vale Venga, venga, vamos a pillar este Ahí está Mata a este Ese diría que está medio muerto Vale, venga, a este le enchufamos Venga, venga, vamos muy bien Le queda muy poquito tiempo, ¿vale? Uy, qué pena, tú Parece que lo han cargado Autozombio para aquí Les presento al bocón Vale, vale Vamos a guardar A ver si podemos... Le falta apenas un minuto y medio, ¿vale? Y aún así, aunque superen esta clase Vamos muy bien, ¿vale? Bueno, parece que son suscriptores Al menos me conocen, ¿vale? Por lo que hemos podido ver al principio Vale, aquí Vale, vale, vale Lo utilizamos Vale, me ha dado uno Me ha dado dos Me ha dado tres Vale, ahí así que estamos Vale, este se ha reventado Vale, vale Ahí te va a morir, ¿eh? Vale, este muerto Perfecto Oh, qué buena, muy buena, tío Muy buena Vale, vamos con otro Oh, mamá Oh, oh, oh Yes, baby Cuarta segundos Vale, ese también ha muerto Vale, vamos a darle al radar Vale, tenemos a dos aquí adelante Espera, tenemos aquí a este Este va a que pasar ¿Ha morido ya o qué? Amiga, ven aquí Uf Muere, muiga, muere Mira, mira Me ha quedado atascado, tío Tiempo extra No vas a tener tiempo extra, amigos Uy, no te he pillado Ven aquí Uy, han pasado Han pasado ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si estaban a cero En el tiempo extra Vale, tienen muy poquito tiempo Es lo bueno, ¿vale? Tienen muy poco tiempo Esperaba menos de vosotros Vale Hoy va Siempre va a haber un lagado En este sentido Pero bueno Vale, necesitamos cuatro puntitos Vale, perfecto Uy, esta es muy buena Esta me mola mucho Vale, vamos a controlar esta Porque esta sí que da muchas hostias, ¿eh? ¿No recarga o qué? Vale, este para afuera Vale, lo bueno es que tenemos ahí el Licker, ¿eh? Vale, vamos a dejar que siga con eso Necesitaríamos Metraleta, metraleta, metraleta Vale, ya se ha pasado hacia delante No sabemos dónde están, ¿eh? Vale Apagamos esta luz Vale, costa de habilidad ha aumentado Lo tenemos aquí ¡Ah, 7! El cabrón nos ha puesto Vale, diré que vienen para acá, ¿eh? Vale, lo tenemos justo aquí Vale, a ese se lo van a comer Ahí está, perfecto Ahí está el maldito suelo ¡Pasa, amigo! ¡Pasa, pasa! Vale De esto fuera de aquí Vale, ¿dónde están? Vale, necesitaría... Vale, aquí Vale, vamos a poner un zombie aquí Y esto lo controlamos, ¿vale? A ver si podemos controlar este Perfecto Controlando Vale, de apenas 13 segundos Diría que están todos muertos Ven aquí, amigo Ven aquí Estáis todos muertos Venga, venga, venga Le ha cerrado la cara, tú Ahí están todos tocadísimos, tío Vale, no preocuparse ¿Cómo va esto? Está nada Vale, aquí Perfecto Hola Vale ¡Hola! Vaya hostia Me cansa Vale Vale, llevan solamente una llave Perfecto Eso es muy bueno Aquí Venga, venga, venga Esta está desbloqueando ese Es que esta es muy buena, tío Ataca muy rápido Vale Vale Ahí, la ha matado Vale, bajo consumo Venga, torreta, torreta, torreta Vale, de aquí se han escapado, ¿verdad? Vale Venga, venga, venga Vale, un segundito Ahora sí que sí Esa al suelo Y esta también al suelo Vale, solamente queda uno ¡Madre mía! ¡Qué partido más buena, coño! Esta ha sido un pelín más larga De hecho, esta nos la han cumplido un poquito más Pero ha sido muy buena ¡Dios! ¡Qué buena ha sido esta! Grande ahí En fin, mi gente Ya sabéis, si queréis más Resident Evil Decídmelo, ¿vale? Simplemente, bueno, pues para eso Para grabar más Porque la beta va a seguir abierta unos días Y luego ya La quitarán Pero bueno, el juego seguramente me lo compraré Me está bastante guapa Si nada, un placer Un buen servicio Nos vemos en este vídeo ¡Adiós! ¡Dios!